Y por eso siempre me pregunto, ¿qué estamos dispuestos, no sé qué venezolanos, a hacer para reconquistar la libertad? Y la verdad es que no lo sé. Y la Venezuela hoy, repartida por todos los lugares del mundo, uno tampoco puede hablar de la diáspora colectivamente, porque responde muchísimos intereses, algunos que se quedaron, que nunca regresarán, otros que siguen medio, anclados en los países afuera, otros que quieren regresar, como yo quisiera regresar a mi país, como preferencia a ningún otro país donde yo pueda ser vivo. Pero me doy cuenta de que yo no pertenezco a esa clase que tiene que vivir con 5 dólares al medio, con 25 en Venezuela, ni que tiene que recibir un paquete de comida para poder subsistir. Entonces, la manera como yo pueda evaluar determinados valores es muy distinta a la gente que está presionada por necesidades de la vida muy especiales. Eso me ha hecho pensar dos cosas también. Curiosamente, en la medida en que nuestro problema es cada vez más doméstico, los venezolanos en general, los que opinan, se han hecho más internacionales. Nunca he visto tanta gente hablar de lo internacional como recientemente. Curiosamente, en los mismos años, en que yo cada vez pienso peor de la comunidad internacional, tal vez porque yo sí he tenido una relación muy directa con lo que llaman la comunidad internacional y por eso he aprendido a conocer sus límites, sus intereses y, sobre todo, su capacidad de equivocarse en función de los problemas de los demás, no de los ellos, los de ellos. En esa situación de que nos preocupa ahora mucho más lo que pasa afuera, de lo que pueden hacer afuera por nosotros, yo creo que ha venido una falta de interacción mucho más real con el país. Y, sin embargo, a veces me pregunto, yo, por ejemplo, admiro, veo a Maracorina en los pueblos de Venezuela, que es admirable, es un esfuerzo a más valiente porque se arriesga permanentemente, o cuando Antonio estaba en el país. Pero hoy yo veo a una sociedad bastante sometida en general, no porque les guste o les plazca, sino porque es muy difícil resistirse a las circunstancias de una familia que no tienen que comer o medicina, asistencia, etcétera. Entonces, a esos venezolanos no se les puede pedir cosas extraordinarias. Me preocupa más que eso que muchos de los que llaman dirigentes políticos presionan más para ver a Venezuela como una, exclusivamente, como una catástrofe humanitaria. Claro que somos una catástrofe humanitaria, pero somos algo peor, por supuesto. Como ya lo ha dicho Antonio, como lo ha dicho Pedro, y seguramente lo ha dicho María Corina, somos algo realmente exponencialmente superior en maldad, abominable, etcétera. Pero, como se ha proyectado una imagen de que lo que requerimos nosotros es asistencia humanitaria por encima de cualquier otra consideración, y eso es un tema que seguramente no todos puedan estar de acuerdo si eso es así o no, el mundo comienza a desatenderse de nosotros. Yo lo vi en muchos países durante conflictos, no solamente en África, sino en Europa Oriental, en la cual las Naciones Unidas y el mundo nos limitábamos a enviarles frazadas en el invierno, medicinas, alimentos, igual, mientras tanto, seguían liquidando a esas sociedades. Bueno, igual nos puede suceder a nosotros, porque la comunidad internacional, que yo realmente no sé ya qué significa eso, la comunidad internacional dice, bueno, si los venezolanos hacen elecciones, nombran embajadores, tienen canciller, tienen otro presidente, entonces están en una situación aceptable en términos internacionales, porque no nos genera ninguna inquietud, ningún problema mayor que resolver a corto plazo. Entonces, démosles esos medios que ellos requieren. Una indicación de eso ha sido, por ejemplo, la declaración de la Comunidad Europea sobre el tema de lo que llaman elecciones en Venezuela, y una vez más toma distancia porque son problemas nuestros, no son problemas de ellos, y el tiempo no juega para los diplomáticos, sino en función de sus intereses, y no en términos de la gravedad de los problemas que afectan a otros. Yo he visto a la Comunidad Europea operar durante la crisis, por ejemplo, de los Balcanes, y fue la cosa más vergonzosa, seguramente, que el mundo vio durante muchos años. Como también vi, como los Estados Unidos pudiendo hacer algo en Ruanda, no lo hicieron tampoco, y lo hicieron tardíamente en Somalia, y porque la comunidad internacional tiene sus intereses muy particulares. En este caso, en el caso de Venezuela, hay un agotamiento, como la fatiga de metales en aviones, aquí hay una fatiga del metal venezolano que ya no llama la atención, y nosotros, en la medida que digamos que es un problema humanitario, simplemente, vamos a demorarlo. Todo el mundo sabe, mi querida Tamara, qué pasa en Venezuela. Tú agarra a cualquier persona en la calle en Venezuela, tú puedes invitar a 35 millones de venezolanos a este programa, y cada uno te diría qué es lo que pasa en Venezuela, porque esa es la verdad. Cada uno lleva en sí la carga, el peso, el dolor de lo que sucede en Venezuela. ¡Gracias!